¡Suscríbete al canal! 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 Esto plano al principio Lo bueno de este alambre es que es muy fino Y se puede moldear tranquilamente Entonces vamos a coger esto así Así plano Y vamos a darle un poquito de curva al final Y vamos a cortarlo por aquí Tal que nos quede algo así No nos tiene que quedar algo totalmente recto Porque lo que vamos a hacer es simplemente una guía Para poderle poner este móvil dorado Y que quede pues la forma bien sujeta Esto simplemente es un poco de ayuda Para que mantenga la forma Vamos a ponerlo esto un poco más recto Ya tenemos aquí lo que vendría a ser las dos patas del trineo Entonces lo que vamos a hacer Vamos a coger y vamos a cortar un poco de papel Para darle la forma de lo que vendría a ser las patas del trineo Vale, aquí tenemos lo que vendría a ser la primera pata del trineo Ahora lo vamos a cortar un poco bien Para que quede más decente Con las tijeras que acabo de perder Ah no, va a estar aquí Vale, aquí ya tendríamos pues lo que vendría a ser la primera pata del trineo Que nos ha quedado, nos ha quedado bastante bien No podéis decir lo contrario Esto lo pondríamos así encima Y ya tendríamos pues la pata de nuestro trineo Super chulo y super, super amazing Vamos a hacer la otra primero Y así ya lo tenemos todo listo Vale Ya tenemos aquí lo que vienen a ser las dos patas del trineo Perfecto Vamos a cortar dos trozos de alambre Que conecten, para que conecten las dos patas del trineo Y la medida que tienen que tener es el ancho del dron Un trozo, así Vale El siguiente paso es coger estos dos palos de aquí Que hemos hecho con alambre Y vamos a soldarlos Lo que vendría a ser las patas del dron Vamos a juntar esto así Vale, como podéis ver Pues ha quedado esto sujeto Con dos puntos de soldadura Uno aquí y otro aquí Y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra pata Vale Vamos a soldar aquí la otra pata Vale Ha quedado algo tal que así No es lo más recto que he visto en mi vida Pero está decente, digamos Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a doblarlo un poco Para que el trineo se apoye aquí Trineo barra dron En la parte de arriba plana Para que se aguante bien en el frame del dron Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a coger cinta de doble cara Pegarle pues las patas Que hemos hecho de papel Cinta de doble cara Vamos a cortar algunas tiras Tenemos aquí ya la pata Vamos a pegarlo a lo que vendría a ser la Al chasis metálico que hemos hecho Y el resultado es algo parecido a esto Trineo Vamos a hacer lo mismo con el otro lateral Lo siguiente que vamos a hacer Vamos a coger nuestro querido dron Y de momento pues ya veis que está cogiendo forma Trineo, está quedando guapo eh La verdad es que me pensaba que quedaría peor Y parece que no Vamos a buscar la forma de pegarlo Antes de nada Vamos a coger dos vidas pequeñas Dos vidas de estas pequeñitas Vale, tenemos la parte de atrás pegada Y ahora falta pegarle la parte delantera Vamos a cortar un trozo considerable Algo así Y vamos a pegársela A la parte inferior del dron Vamos a coger un poco más de papel dorado Y vamos a hacerle aquí unas patas Vale, vamos a tapar esta parte metálica de las patas De momento el dron cuando aterriza Se aguanta bien Y vamos a hacer cuatro palos Decorativos Una por aquí Otra por aquí Y Otra por aquí Vamos a coger cinta de doble cara otra vez El título podría ser Dron de cinta de doble cara Porque Porque es lo único que estoy utilizando al final Vale gente Entonces ya tenemos aquí el trineo Pues casi todo preparado Vale Tenemos aquí el trineo Con todo el contorno hecho Vale Si lo ves desde arriba Se ve muy feo Pero la idea es verlo volando de ese perfil Vale Entonces ya tenemos aquí el trineo Con las patas y todo hecho Y ahora lo que tendríamos que hacerle Sería ponerle pues los regalos dentro Vale No voy a ponerle muchos Porque no creo que aguante mucho el peso Pero voy a poner aquí pues Por ejemplo Este aquí Vale Así Aquí tenemos nuestro Trineo volador Con dos regalos Vale No creo que le vaya a poner nada más Porque Ya tiene un peso considerable Y quiero ver si vuela bien o no Así que Lo que vamos a hacer es Vamos a ponerlo en el suelo Vamos a ver si esto vuela o no vuela Os deseo Feliz Navidad A todos Y nada Vamos a ver si Si esto vuela o no Nuestro trineo Dron especial Vale Tenemos ya El drone Con la batería conectada Si que arma gente De momento Esto arma Vale Que es lo importante Que arme Y que no haga ruidos Significa que No hay nada Que esté tocando Vale Vamos a ver si vuela bien Vamos allá Y está volando Y está volando Le cuesta Pero parece que vuela Como habéis podido ver Si que vuela Ha sido todo un éxito El drone trineo Ha volado Espero que os haya gustado el vídeo Que lo apoyéis con un fuerte like Si os ha volado Y si queréis ver vídeos De este estilo Por el canal Pues Ya sabéis Tenemos aquí El trineo drone El El Tridrone No sé Pensad que algún nombre interesante Dejadlo en los comentarios Me ha volado La verdad es que yo me pensaba Que no volaría Y que no quedaría tan bien Que la verdad es que Ya sé que desde aquí Se ve muy feo Pero desde aquí Hostia Está chulo Si lo ves de perfil volando Ahora mirad el vídeo Como ha quedado Cuando lo edite Y yo creo que ha quedado Bastante bien Aparte que se ve ahí Con los regalos volando Como Y nada gente Espero que tengáis Una feliz navidad Que disfrutéis mucho De estas fechas Que mola muchísimo Y nada Like, suscribirse Seguid volando Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós No, no, no.